¿Te gustaría construir tu propio juego para Android? ¡Estupendo! Antes de dejar que me presente, mi nombre es Dani y voy a dirigir estas clases particulares en las que te voy a enseñar cómo construir un juego para teléfonos móviles con Android. Paso a paso, vídeo a vídeo y siempre de forma guiada, os voy a enseñar cómo podéis construir un juego parecido a este, algo así como un clónico de Geometry Dash. Y bueno, es un juego que aún está en prototipo, es decir, que el que vamos a construir es mucho mejor que el que os estoy... Soy bastante malo. Bastante mejor va a quedar que el que os estoy enseñando, que esto es un prototipo, pero bueno, es para que os hagáis una idea del tipo de cosa que vamos a construir. Y ahora alguno está diciendo, tú me estás estafando, no puede ser, ¿cómo dices que lo vas a construir en Android si lo estás ejecutando en tu ordenador? Porque vamos a utilizar una librería bastante chula llamada LibGDX. Esta librería tiene como ventaja que nos permite construir juegos multiplataformas sin esfuerzo, es decir, nosotros podemos hacer el juego programándolo en nuestro ordenador y probándolo en nuestro ordenador, pero luego podemos exportarlo a múltiples dispositivos, entre ellos, teléfonos móviles con Android. Y el resultado es exactamente igual que el que os podéis encontrar en el ordenador, funcionan exactamente igual. Por ejemplo, esta es la versión para Android y no veo, así que... ¿Veis? Madre mía, soy bastante malo, como ya digo. Pero bueno, vamos a utilizar como ya digo esta librería, LibGDX, y alguno se preguntará ahora, siempre hay preguntas. ¿Qué necesito saber para poder seguir tus explicaciones? Con conocer Java te basta, porque no voy a poner ningún tipo de requisito, no voy a pedirte que sepas hacer aplicaciones para Android, no voy a pedirte que sepas hacer juegos, todo lo vamos a explicar paso a paso desde el principio, empezando por cómo instalar las herramientas de desarrollo y comenzaremos por lo más simple, cómo podemos hacer para dibujar un monigote por pantalla, cómo podemos colocar cosas, cómo puedo detectar cuando has hecho clic o cuando has tocado con el dedo en mi juego. Y más o menos, vídeo a vídeo iremos pasando después a las partes serias y empezaremos a construir el juego, para lo cual no estamos solos, no solo vamos a utilizar LibGDX, también vamos a utilizar otras librerías que nos van a ayudar. La primera de las librerías que vamos a utilizar es Scene2D, que es una librería que viene con LibGDX y que nos va a permitir colocar en pantalla todas las cosas que estáis viendo aquí, como por ejemplo el monigote o los pinchos, sin necesidad de volvernos locos. Scene2D lo que tiene de bueno es que nosotros le pedimos que nos agregue cosas y él se ocupa de organizarlo, y nosotros somos los directores, nosotros le decimos a ver, quiero que te pongas aquí, que te muevas, pero todo lo hace él por nosotros, nosotros no tenemos que escribir apenas código más que lo necesario para introducirlos en pantalla. Y la segunda librería que vamos a utilizar es Box2D, que es la librería que nos va a permitir implementar el sistema de físicas, como este que estáis viendo aquí, para permitir que los jugadores salten, o para detectar cuando he chocado con uno de los enemigos. Algunos estarán preguntando ahora, vale, vamos a aprender a hacer juegos usando una librería, pero a ver, ¿esto cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que pagar en concepto de licencias, en concepto de royalties? La respuesta es nada, porque LibGDX es una librería gratuita, de hecho es una librería de código abierto que podéis descargar de forma completamente gratuita, utilizar sin pagar nada, y publicar sin ningún tipo de problema. Podéis enviar las aplicaciones a la Play Store o a la App Store una vez hayáis terminado de desarrollar el juego, e incluso hacer dinero con vuestro juego, y no vais a tener que pagar nada, ni en royalties, ni en licencias, ni en nada de eso. Y por supuesto, todos los episodios los vais a poder ver a través de este canal de YouTube de forma completamente gratuita, así que si os interesa el plan que os estoy proponiendo, que seguro que sí, os recomiendo que os quedéis, porque vamos a empezar a la de ya.